¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Te tengo! ¡Ahí estás! 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 a resguardo del frío? Nos lo llevamos. Ya está. ¿Sabes? No creo que debieras andar por ahí sola. No me gusta la compañía. Ya. ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira, comprendo que no es fácil confiar en un par de extraños. Quien te dañase, está claro que te importaba. Seguro que todo sale bien. Ya veremos. ¿Tienes otra arma? Perdona. Vale. Me gustaría que me devolvieras mi fusil. Ya tienes la pistola. Espero que sepas usarlo. Tengo experiencia. Pase lo que pase, que no entren. Esperemos que no lo encuentre. cubre las ventanas. Vale. No malgastas. No es mi primera vez. Sí, sí, chica. Están dentro. Lo decías. ¿Quién es mejor puntería con eso que yo? Échame una mano. ¡Vamos, vamos! Mierda. A tu derecha. A tu derecha. ¡Adiós! ¡Vienen un montón de ellos! ¡Ha infectado dentro! ¡Nada por aquí! ¡Aquí tienen un montón de ellos! ¡Sí! ¡Los veo! ¡Aquí tienen un montón de ellos! ¡Aquí tienen un montón de ellos! ¡Mierda! ¡Vámonos de esta habitación! ¡Bien pequeña! ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Les bloquearé el paso! ¡Las escaleras! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Vale! ¿Sabes a dónde vas? Había estado aquí en mi vida. ¡Vaya! ¡Genial! ¡Despejado! ¡Por aquí! Te sigo. ¿Qué tal estás? No hace falta que te preocupes. De acuerdo. No te alejes y ve con cuidado. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!